¿Cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Mucha atención que el Fiscal General de la Nación, encargado Fabio Espitia, entregó detalles de los candidatos al Consejo y a las alcaldías que han sido capturados por fraude electoral y sobre todo por compra de votos. En los departamentos de El Tolima, Córdoba, Nariño y en Sucre, fueron incautados 400 millones de pesos. El municipio del Rosario se adelantó a la audiencia de judicialización en contra del candidato al Consejo, Jesús Gílder Ojeda, quien ya aceptó cargos por el delito de fraude en la inscripción de cédulas. En ese mismo municipio, los jueces de garantías enviaron a prisión a los dos únicos candidatos a la alcaldía. De otro lado, en el municipio de Valle de San Juan, en Tolima, se adelantará audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra el candidato a la alcaldía, Daniel Ricardo García Castillo. En cuanto a la incautación de dinero, se tiene que en desarrollo de los operativos de control han sido incautados más de 400 millones de pesos. Asimismo, fue imputado por el delito de corrupción sufragante el candidato al Consejo Municipal de San Benito, Abad Sucre. Por ahora no tenemos datos registrados de Antioquia. Ha informado también el Fiscal General de la Nación, encargado Fabio Espitia, que han recibido 865 denuncias, de las cuales 249 son por fraude en inscripción de cédulas en todo el país. Desde el búnker de la Fiscalía en Bogotá, les informó Jair Díaz.